Lo dijo Junior Muñiz. Señoras y señores, esto sigue en 27 días que vamos corriendo del mes de diciembre. Se han reportado 70.249 casos positivos entre pruebas moleculares y de antígenos. Dicen los laboratorios que el 90% de esos positivos son y pertenecen a Omicron, según trascendió en el día de hoy. 91% pertenecen a Omicron y el otro 9% pertenece a la variante Delta. A las 7 y 30 de la noche de hoy, la tasa de positividad en Puerto Rico alcanzaba el 24.1%, un incremento de casos que a juicio de la primera oficial epidemióloga de salud, Melissa Marzán, pudiera continuar en las próximas dos semanas. De hecho, confirmó que los casos confirmados por consecuencia de la nueva variante suman 64 confirmados, pero los laboratorios indican que el 91% de los casos son Omicron y el 9% Delta. Reiteramos, según los datos que se analizan en el dashboard que maneja el profesor de bioestadísticas de la Universidad de Harvard y miembro de la coalición científica Rafael Irizarry, en 27 días de diciembre se han reportado 70.249 casos positivos entre pruebas moleculares y de antígenos. El total de pruebas realizadas en diciembre ya alcanza, oiga bien, las 715.375 pruebas. El día con mayor casos reportado fue el 27, ayer con 12.229 muestras positivas, seguidos por 22 de diciembre que se reportaron 10.679. Cabe destacar que las cifras son cambiantes y aumentan a medida que siguen entrando los datos al bioportal del Departamento de Salud, mientras en diciembre se han registrado 22 personas fallecidas a causa del COVID. Durante toda la pandemia se han reportado 3.292 muertes relacionadas a las infecciones que provoca el COVID-19. Nuevamente, el secretario de Salud, Carlos Bellado, dijo que la exhortación de la agencia ante los subidos aumentos diarios de casos es la vacunación. Precisó que hay 532.487 personas que no han recibido ninguna de las dosis, ya sea porque son menores de 5 años y no están autorizados, o porque se han vacunado con ninguna de las dosis de vacunas disponibles, sencillamente porque no creen en ellas. ¡Vacunate! Y lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!